acá vamos a ver un poco la contaminación vemos un cartel que dice prohibido tirar basura justo enfrente de una ruta vamos a ver acá si la gente hace caso, mire basura por acá basura por acá cajas tiradas botellas agua estancada con basura justo enfrente de una ruta ahí ven la ruta, los autos pasando colectivos acá más basura mire tenemos basura por acá botellas tiradas más bolsas totalmente descuidado el pasto largo tenemos acá basura, botellas así estamos la gente no hace caso el país cada vez peor la contaminación cada vez peor pero entre tanta contaminación siempre hay alguien romántico acá encontramos por acá ¿alguien que dejó dos rosas? así que alguno enamorado quedó ¿eh? acá seguimos viendo los pastos largos los árboles sin podar y bueno siguiendo con el tema podemos seguir recorriendo y recorriendo y recorriendo y seguiremos viendo basura vayan por donde vayamos acá tenemos hasta desechos de comida de naranja lechuga selda hay de todo acá podemos quedarnos horas y horas viendo lo que hace el ser humano con el medio ambiente acá más basura mucha más basura y basura y voy a repetir de nuevo todo a metros de una ruta donde pasan autos y autos por hora esto es en Florencio Varela acá vemos los autos es una ruta muy concurrida a solo metros la contaminación los pastos largos bueno acá estamos no soy bueno para los videos pero bueno era para mostrarles un poco lo que hace el ser humano con el medio ambiente lo vemos en cualquier momento saludos a los 111 suscriptores y nos estamos viendo en cualquier momento yo me voy a trabajar nos vemos chao a todos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!